Preguntan mucho si Maydaura va a jugar en Alemania Al menos esta temporada ya no puede Así que no se hagan ilusiones con que termina la liga y se va a Alemania No, pero si podría ir para la próxima temporada La temporada, o sea, para esta temporada en octubre Habían varias páginas de gole que la ponían en un club de Brasil Pero no sé de dónde salió ese rumor Yo tampoco O sea, hay dos, hay una cosa que Maydaura sí ha estado en conversaciones Pero de ahí a por qué no se fue, varias razones Puede ser porque todavía su contrato no se respira También Porque el contrato de Angela Leiva expiró a los 22, 23 años No, pero yo creo que el de ella es menos tiempo, ¿eh? No lo sé, porque piensa que Maydaura es un año menor que Angela Pácil tiene la misma cantidad de contratos Sí, es cierto Bueno, Donnie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!